... Un año más, 21 de septiembre, conmemorando el Día Mundial de Arceime. Con nuestras mesas informativas, en la calle, con voluntarios, los profesionales... ...intentando informar y sensibilizar a la población. Este año tenemos unos trísticos que creo que son interesantísimos... ...que son los 10 síntomas de alarma. Para aquellas personas que tengan una persona mayor en el domicilio... ...y que vean alguna alteración, que no piensen que son cosas de la edad... ...sino que posiblemente tenga el principio de una enfermedad. En este caso, una demencia. Por eso son los stands donde tenemos la información necesaria... ...para que la gente sepa qué es la enfermedad. Hay que conocer la enfermedad. Hay que conocer que hay una asociación, no solo de ámbito local... ...sino también comarcar, que estamos trabajando por y para la ciudad. Nosotros, a nivel nacional, estamos luchando por un plan integral de Arceime... ...porque queremos que la enfermedad esté cubierta desde su inicio hasta el final. Por eso estamos pidiendo una política de Estado. Y, a nivel autonómico, estamos luchando con la Junta de Andalucía... ...para ser recurso de la dependencia. Es decir, que nuestros tratamientos no farmacológicos sean reconocidos... ...y se ofrezcan a aquellas personas que están en primera fase. Las asociaciones hemos hecho un gran esfuerzo por acreditarnos como centros sanitarios... ...con unidades de psicología clínica. Os hablo de Jaén concretamente, de la que soy presidenta. De las 12 asociaciones, 10 ya están acreditadas. Eso lo hemos hecho en un año. O sea, que creo que estamos haciendo un esfuerzo para que la Junta nos reconozca y nos valore. Entonces, el paso que ahora queremos es que, ya que las personas que están recién diagnosticadas... ...no tienen recursos, pues que cuenten con las asociaciones que ya tenemos esos recursos... ...puesto en marcha desde hace muchísimos años, con profesionales formados... ...y con la experiencia suficiente como para que el recurso funcione. Sí, a nivel privado era un reto que teníamos, que era la atención temporal. A nosotros siempre que teníamos un foro donde se nos dejaba hablar, pedíamos el diagnóstico precoz. Pero claro, para eso luego teníamos que tener un recurso específico para ello. Es por eso que ahora inauguramos la unidad de atención temprana. Se trata de una unidad para personas recién diagnosticadas, que todavía son autónomas... ...que no se trata de quitarle ese día a día, quien va todavía a la compra, que cocina, sigue haciendo ese tipo de actividades... ...pero controlada ya por una psicóloga que va trabajando sobre las deficiencias cognitivas que va detectando. Eso a la larga va a mejorar la calidad de vida del enfermo, puesto que os garantizo que el avance va a ser muchísimo más lento. Cuatro. Es claro, eso es calidad de vida. Cuatro. Sí, porque no todo el mundo y ni todos los sitios responden de igual manera. Entonces, hay puestas cuatro. Creo que son suficientes para que aquellas personas que quieran recibir información... ...estamos accesibles. De todas maneras, sabéis que estamos todo el año trabajando, que abrimos todos los días... ...que tenemos un horario amplísimo y que en plazo a la población que quiera conocernos... ...que estamos en la calle Bailén 45, bajo izquierda y que nosotros encantados. Nosotros tenemos una asociación de puertas abiertas. Nosotros recibimos, no necesitan citas, enseñamos nuestras instalaciones, nuestro método de trabajo. Creo que es fundamental para la transparencia y el mostrar que realmente somos una asociación muy trabajada, muy vivida. Sí, 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 sí. Lo estábamos comentando casi desde primera hora. Yo creo que cada día la población conoce más la enfermedad y cuando conoce más la enfermedad se sensibiliza más con ella. Y sí, sí que lo estamos detectando. Hoy principalmente está siendo un día de los últimos años el mejor con diferencia y acabamos de empezar. Sí, sí, tenemos también las pulseras solidarias que se están distribuyendo en todas las poblaciones de Andalucía. Se pide la ayuda de un euro y, bueno, creo que hoy es un día ideal para que todos la llevemos puesta. La licencia del ayuntamiento, que las cosas de palacio van despacio. Entonces, nosotros lo tenemos todo ya preparado con la idea de que nos den la licencia de obra. Cuanto nos den la licencia de obra, pues nos ponemos manos a la obra. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, el proyecto es que el año pasado se nos cedió el piso de arriba. Nosotros estamos en un bajo, se nos cedió el primero, pero claro, no hay ascensor en el edificio ni posibilidad de ponerlo. Entonces, nosotros por un patio vamos a eliminar esa barrera arquitectónica con un elevador. Para eso hace falta una serie de proyectos, hace falta unas licencias. Bueno, el proyecto extrae esto, está entrega en el ayuntamiento y estamos en espera de que se pronuncien. Cuanto se pronuncien, pues nosotros con OTIS ya tenemos hablado qué elevador queremos, en qué condiciones las queremos.